Hola, saluditos y bienvenidos a un video mas, voy a estar haciendo una receta de caldo de res con unas cuantas verduritas, no van a ser muchas, ando media afónica de la garganta no se que sera, yo creo el polen, el cambio de clima, bueno todo eso entonces vamos a hacer el caldito de res, miren compre huesito, ternilla de res dice aqui ok miren bueno esta bien cara la carne de res y esas son como unas costillitas, miren entonces el huesito pues es el que le da el sabor al caldo verdad entonces lo que voy a hacer, lo voy a lavar para en esa olla que se vea ya, este lo voy a poner a coser, entonces dejenme les enfoco alla entonces ya tengo aqui la carne, en la ollita le vamos a poner fuego, mediano alto, aqui estan ya las costillitas y los trocitos y le vamos a agregar una jarra de ajo de 2 litros, aqui son 2 litros de ajo de manera que se cubra la carne, hay que haber cubierto y le vamos a poner aqui, yo le voy a poner un poquito de sal una cucharada, una cucharada y le voy a poner un pedazo de cebolla y como se llama, cuando dormido ustedes ahi le pueden agregar cebolla, una cabeza de ajo ahmm, una hojita de laurel tambien, yo solo voy a agregar la cebolla y un poquito de sal y ya despues voy a agregar otros ingredientes, asi que dejenme mientras voy preparando los vegetales pues ya estan grandes hervores, asi que vamos a ver si es necesario sacarle la espuma miren luego se le hace una capa de pues asi no, fíjense que no, no se le, eso miren les voy a enfocar para que vean que no le estoy mintiendo, miren entonces entonces ahi ya lo que voy a hacer poner los elotes ahi le vamos a poner los elotes ahi le vamos a poner los elotes perdon, perdon, perdon perdon, perdon ahi que tengo mis mergurges le vamos a poner un sobrecito de estos de culantro o achiote espero que agarre colorcito y saborcito el caldito entonces ahi meneamos y vamos a dejar yo creo que una hora unos cuarenta minutos para que la carne este bien blandita ok, asi que tenganme paciencia regresamos en un momentito aqui esta la olla con su gran bulla voy a desaparla para agregarle un poco de ajo tres dientes de ajo tres dientes de ajo oh aqui estan bien son tres son tres los pueden picar tambien en un su tablita con su cuchillo miren asi ya sale bien triturado ahi esta para que vaya agarrando el saborcito no importa en el orden que le pongan los ingredientes como la sal y el ajo usted hagalo si quiere desde un principio pongale el ajo la sal o ya cuando la carne va suavizandose como se acomode pero pues asi agarran mejores los sabores cuando se hace desde un principio ok ya pasaron cuarenta minutos y la carne esta un poco durita pero le vamos a agregar las papas entonces le vamos a agregar todas las papas como ven aqui tengo miren zanahoria ejote y repollo y por aca tengo ah cilantro hierbabuena y el otro como se llama como se llama brócoli brócoli ajá si brócoli entonces como la papa tarda un poquito mas de una vez a la voy a echar y despues le agregan las demas despues de unos 5 o 10 minutos ok pues ya esta aqui lo tuve que cambiar de olla porque no me cabia en aquella aqui vamos a vaciar dijimos la hierbabuena el brócoli y un poco de cilantro mira asi que ahi le dejamos esta lloviendo un poco asi que este caldito va a caer de maravilla pues ya quedo aqui el caldito listo miren eh que hubo ese es el de mi esposo y vamos a ver el como se lo va a preparar asi que esposo mio prepárate tu caldito aqui tienes los ingredientes mueve mi plato poquito poquitos cilantro nada mas de ahi todo mio si y aqui esta el exprimidor porque ya un chinchin si asi esta bien aqui te puse el de este mira a el le gustan los caldos con mucho limon pero a mi no entonces yo no le pongo limon a mis caldos nunca me ha gustado no se porque si le echas mucho limon tomas este como es caldo la verdura osea la vez tomas agua de limon ok pruebalo bueno no tu no lo puedes probar porque esta caliente ya entonces ya te voy a volverlo todo bien ajuh pues entonces me toca probarlo a mi le pueden echar un chilito verde tambien mmm arrozito para no comer tortilla esta rico 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 y la carne quedo blandita miren ya se despega del hueso miren ah ya salio el hueso asi que bien blandito ya que quedo esto voy a pelear ahorita aqui con mi comida fiu gracias por ver mis videos nos vemos en el proximo espero que les guste vean mis videos completos para pues si verdad para que me salga la vista completa y muchísimas gracias un abrazo desde por aca desde lejos de Norte Carolina nos vemos o me ven en el proximo video adiós